Música Hey que pasa mis pequeños inmortales Hoy estamos aquí para hacer un nuevo video de mi canal Señores, bienvenidos y bueno Hoy vamos a aprender a hacer scripts Para crear entrenadores o directamente Agregar pokémons A la hierba, vale? Muchos me habéis pedido que haga esto Porque realmente lo que vosotros queréis es Meter ahí legendarios Y todo ese tema, no? Bueno, pues yo os voy a enseñar Forma parte del room hacking Y la verdad es que Forma gran parte de lo que sería un room Los entrenadores y los pokémon Es decir, si un pokémon que coño es un room Así que bueno, vamos a empezar Acabo de ir la silla de los cojones Vamos a empezar Y yo creo que vamos a ir Directamente al tema de los scripts, vale? Porque agregar pokémons en la hierba alta Es súper fácil, así que eso lo dejamos para lo último Bueno, vamos a empezar con entrenadores normales, vale? Primero vamos a hacer los entrenadores normales Y después los de gimnasio Bueno, yo tomo aquí un par de ejemplos Vamos a ver, ya he estado toqueteando por aquí Esta es la batalla normal Y como veis, se ha agrandado la letra, vale? Porque os estabais quejando muchos Yo ya me lo he dejado preparado Porque los videos me duran como media hora Para muy poco contenido Así que prefiero hacer las cosas rápidas Directas y sin complicaciones Bueno, vamos a empezar Explicando parámetro por parámetro Dynamic Bueno, esto ya lo sabéis, se supone Esto sirve para buscar un offset Vacío En el cual tengamos que sobreescribir La información que creemos ahora Después el arroba inicio Ya lo expliqué también en el primer video Y vamos a lo importante Trainer Battle, vale? Fijaros muy bien como se escribe Tenéis que escribir exactamente lo mismo Excepto un par de cosas que ya os diré ahora Que es lo que tenéis que cambiar Vale, Trainer Battle Battle con dos T's Vale? No me vayáis de listillos ahí en gramática de inglés Y me pongáis una No Trainer Battle Todo junto con dos T's Después Cero por cero Si queremos que sea un entrenador normal Y Cero por El ID del Del entrenador Que lo vamos a encontrar en un programa Que no sé si entra en el pack de En el pack básico de Room Hacking Pero que igualmente os lo voy a dejar en la descripción Vale? Se llama Pet Y sirve pues para eso Para ayudar a entrenadores Buscar la ID Añadirle objetos Lo que sea, vale? Tiene que ver con los entrenadores Así que le vamos a dar a File Open Y vamos a abrir nuestra Room ¿No? Básicamente como siempre Como con todos Los programas de Room Hacking File Open Y nuestra Room Bueno Yo por ejemplo Voy a ir al 1e1 Si no se me peta esto Que ya lo tenía Más o menos preparado Y está por aquí 1e1 Se llama Uy Este no es Y Se ha cambiado Esto Vale Celia Se llama Celia Es un Una No sé que coño es No me acuerdo Bueno La cosa es que tiene dos Pokémon Aquí lo vemos Los podemos editar el nivel Que por ejemplo Yo quiero Un Yo que sé Un Charmander Pues vamos a ir dándole a esta flechita Hasta que aparezca el Pokémon que queremos Que es por ejemplo un Charmander Yo En este caso voy a poner un Bulbasaur Uy Un Bulbasaur, vale? Y le voy a dar a Save Pokémon A Save Pokémon, vale? Si queremos que tengamos Pokémon Le vamos a dar aquí Y le vamos a Save Trainer Data Entonces ahora va a tener Dos Vale? Y este lo cambiáis Por ejemplo le vamos a poner un Ibisor A nivel 5 Y los ataques le vamos a poner Pues lo que sea Yo lo dejo así por defecto Porque si lo dejamos Si lo dejamos así Van a salir los que tendría un Pokémon Por ejemplo la Hierba Alta Los que tendría por defecto Así que A mi no me gusta tocar nada Pero vosotros podéis elegir aquí Los cuatro ataques Pues no sé si queréis hacer un Pokémon especial O algo No lo sé Si queréis hacer lo que sea Pues aquí tenéis para cambiar los ataques Después podemos ponerle a la entrenadora Que tenga objetos para usar ¿No? Pues por ejemplo una super poción Un antídoto O lo que sea Aquí podemos elegir si es doble batalla O no Yo le voy a poner que no Aquí la música Que tampoco creo que importe mucho Aquí el tipo de Joder ya me saldrá El tipo de entrenador ¿No? Por ejemplo Yo tenía este Y este es el nombre Después de haber hecho Todos los cambios que queramos Vamos a darle a Save Trainer Data Y Save Pokémon ¿Vale? Yo tengo este Este Y Joder Vamos a ponerle a este El 5 Y Univisor Save Pokémon ¿Vale? Yo tengo a estos dos Perfecto Bueno Me parece que le voy a bajar el nivel Sí Así Una vez hecho esto Tenemos que poner 0 por El número del entrenador Que va a aparecer aquí ¿Vale? Aquí veis que pone 1 e 1 Una vez hayamos editado el entrenador Ya podemos darle a A Quito O Quito O como se diga Después Del 0 por El número del entrenador Vamos a poner 0 por 0 Y después Arroba intro Y arroba derrotado O como lo queráis poner Pero yo para guiarme Para No sé Para estar un poco más Para no liarme Pues Básicamente me pongo esto ¿Vale? La intro Esto es lo que nos va a decir Bueno Esto es lo que nos va a decir Antes de empezar la batalla En plan Me has visto Vamos a luchar O lo que sea Y después El derrotado Que es lo que dice Cuando estás en la batalla Pero lo derrotas ¿Vale? O sea No sé si me No sé si me explico Pero creo que sí Después lo vamos a ver Y después vamos a ponerle Un msgbox Arroba msg Que Lo típico ¿No? Y después 0 por 2 ¿Vale? No 0 por 6 Que es como los anteriores tutoriales 0 por 2 Que esto quiere decir Que es un entrenador Entonces Vamos a pasar A lo que sería el texto Que esto ya es más opcional Que yo que sé Pues No sé Esto ya lo decidís vosotros Sería el Oscarroba intro El Oscarroba derrotado Y el msg Que este No lo he explicado Pero sería Lo que te diría Cuando ya lo has derrotado Y le vuelves a hablar Pues esto sería Lo que te diría ¿Vale? Eh Digamos que ya hemos acabado Pues vamos a darle a compilar Vamos a copiar el offset Vamos a cerrar Nos vamos a ir A advanced map Con este tío Le vamos a poner el offset Yo le voy a cambiar Esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no me gusta Dejarlo tal cual O sea Soy muy tiquismiquis En estos temas A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ponerle Esta Vale Ahí está Le vamos a dar a guardar Y vamos a abrir el room ¿Vale? A ver A ver A ver Hack Pokémon FireRed Yo estoy utilizando El que utilicé Para el tutorial De los tiles ¿Vale? No me apetecía cambiarlo Y bueno Pues No es que No me apetecía cambiarlo No tenía ganas Bueno Voy a Cargar el room Que yo ya le había puesto Para que Dios mío Chaval Se ve un poco mal Así que me parece Que lo voy a Agrandar yo directamente Y ya está Venga Espérate Ahora nos metemos por aquí Y yo del otro día Del otro tutorial que hice Tengo aquí Para que me den Pokémon Me encanta la ciencia La verdad Estoy un tanto asqueado Con mi Pokémon A mí me gustaría Tener un Alakazam O un Rotom Toma Que ya no me gusta Ha recibido un Charmander Por parte del científico Vale Ahora vamos a luchar Con esta entrenadora A luchar Este es el mensaje Que había del principio Y ahora nos va a sacar Un Pulvasur a nivel 2 Ahí está Entonces ahora Vamos a intentar derrotarlo Ahí está Ahí está Los he puesto a nivel Un poco más bajo Para que me resulte más fácil Derrotarlo Bueno Me va a dar experiencia Y ahora me viene El Ibisur a nivel 2 ¿Veis? O sea Funciona muy fácil Bien Un crítico No, 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 no Hijo de puta Vale Damos esta batalla Por perdida O no O no Vamos Que puedo Que puedo Que puedo Bien Si Le ha ganado A ver Charmander Ahora vamos a ver El mensaje Que dije Que aparecería Aquí veis Que dice Eres Pues tú eres un bueno Vale Olvidad eso La cosa es que Si aparece el mensaje Y después Como veis Si le volvemos a hablar No creíe que llegarías A derrotarme La próxima vez Joder Tío Como estamos con las faltas Hoy La próxima vez Tú Quería poner yo La próxima vez Yo seré el vencedor Bueno La vencedora Se me ha ido un poquillo La cabeza Bueno Ahí lo veis Así que ahora Vamos a pasar A la parte De De lo que sería El script Para los gimnasios Vale Para Para el Joder El líder Hoy estoy tonto Es que me acabo de levantar Y Madre mía Se me va la cabeza Se me va la puta cabeza Vale Lo de antes El dynamic El Arroba inicio Y ahora vamos a explicar esto Trainer battle Cero por uno Cero por uno Cero por uno No cero por cero No se equivoquéis Por favor Cero por uno Si queréis El del gimnasio Después vamos a poner El líder del entrenador Vale Que nos va a aparecer También en pet Pero que Pero Este No os recomiendo Que lo cambiéis No sé Si queréis cambiar El líder del gimnasio Pues lo cambiáis Si no Yo en mi hack Seguramente lo cambie Pero bueno Os voy a decir Donde están Los líderes Porque hay Muchos entrenadores Y no creo que tengáis ganas De poneros a buscarlo Uno por uno Así que bueno Os voy a localizar A los entrenadores Empieza a partir Del 1-9-E Vale Si esto Deja de petarse Otra vez A ver Veréis Estoy haciendo el vídeo Para que dure poco Me va a durar otra vez Unos 10 o 15 minutos A ver El 1-9-E 1-9-E Aquí está Perdón Aquí Empieza a partir de este Esta proc Esta Misty Esta Surge Oletursearch O como se diga Erika Coja Blaine Sabrina Y esto Bueno Y después El alto mando Está aquí Vale Esta A ver Están estos Esto guapo Ahí Bueno Aquí está Pues se ha petado Un poquillo Pero bueno Bueno Aquí lo veis ¿Vale? Así que vais a seleccionar Vuestro El líder del gimnasio Después le vamos a poner 0x0 Arroba intro Como antes Arroba derrotado Como antes Y después Arroba después De ser derrotado Después el MSIbox También Tal cual como antes Y ahora viene La parte que cambia Así que muy atentos ¿Vale? Muy atentos Org Arroba Después de ser derrotado ¿Vale? Ponemos eso Lo primero Y después ponemos MSGbox Arroba MSG 2 0x2 ¿Vale? Y después ponemos SetFlag 0x820 En caso de que queramos Que nos den la primera medalla Si queremos la segunda Pues ponemos 1 Si queramos la tercera Pues ponemos 2 Si queremos la cuarta Pues ponemos 3 Y así hasta la octava ¿Vale? Yo voy a poner 0 Porque quiero que me den La primera medalla Entonces ponemos en Y después Org Arroba Inicio Igual que antes Org Arroba Derrotado Igual que antes Org Arroba MSG Igual que antes Y el MSG2 Ponemos Te hago entrega de esta medalla O felicidades por haberme derrotado Te entrego esto O cosas por el estilo Después de haber puesto esto Vamos a comprobar Como funciona el script Así que Vamos a entrar por aquí Lo vamos a colocar A este pide Vamos a darle a guardar Y aquí Vamos a entrar de nuevo Al hack Por aquí Por aquí Por aquí Ahí está Vale Ahora esto lo abrimos Maximizo un poco File Load Y el 2 Vale Muy bien Yo antes me he colocado aquí Para un tipo Para que me diera El Blastoise ¿Vale? Porque Como han salido los huevos Así que bueno Me da este Pokémon Después me da Este Vale Si que si Coño Que si Y ahora se supone Que tendríamos que tener A los 2 Pokémon Ahí está Ahora vamos a subir por aquí Y Va a ser Brock El que nos rete Ahí está Leader Brock Will die to battle Vale Quiere luchar contra nosotros Nos saca un Jedout A nivel 2 Que le he cambiado yo antes El nivel Y Blastoise Aquí vemos Watergun No sé si era Pistola agua O algo así Pistola agua Pistola agua Lo derrotamos No nos da casi nada De experiencia Shacka un Onix De nuevo Watergun Pistola agua Y derrotado Easy GG Easy ¿No? Bueno ahora vamos a ver Que nos va a decir un mensaje Que es Gran batalla Es la que habíamos puesto nosotros antes Y ahora Nos va a decir Te hago entrega de esta medalla Ahora si nos miramos Vamos a ver que tenemos Esta medalla Y si la hablamos Nos va a decir Ah No pensé que serías tan fuerte Bueno ahí está chicos Básicamente Esos serían los scripts Sobre Los Pokémon Sobre Bueno Sobre los entrenadores Perdón Y ahora vamos a pasar a la parte En la que os explico Como Poner Pokémon La hierba alta Bueno vamos a poner por aquí Hierba Que la verdad es que no me apetece Meterme en otro mapa Y vamos a meternos en Ver Pokémon salvajes Muy bien Nos metemos aquí Si no hay Vamos a darle a expandir Vamos a dar El agua Si no queréis que haya agua Pues lo quitáis O sea En pesca y agua Yo voy a poner solo hierba Le damos a ok Ok Y repoint Vale Muy bien Se nos han cargado todo esto Y aquí vamos a elegir los Pokémon Que queremos que salga Yo por ejemplo Pues voy a poner todo Bulbasaur Para acabar antes Bueno voy a variar un poco No A ver Yo Básicamente Uy Lo que estoy haciendo Es poner Los iniciales Y ya empiezan Con el puto WhatsApp Es que no hay Puto día Que no me molesten Con el puto WhatsApp Joder Vale Vamos a ver Ahora ponemos a Plastoise Caterpie Metapod Y Butterfree Vale Ahora En índice de frecuencia Lo vamos a subir Más o menos Por aquí Porque esto Es lo que va a hacer Que nos salga un Pokémon Por ejemplo Un 15% Pues de cada 15% O sea Como decirlo Si por ejemplo Pasamos de un cuadrito Otro cuadrito De hierba alta Tenemos un 15% De que nos aparezca Otro Pokémon Vale Así que bueno Aquí están los niveles mínimos Y los niveles máximos Yo por ejemplo Voy a poner a todos tres En el máximo Y vamos a ver Esto es lo más simple Se podría decir De lo más simple No tiene mucha complicación Así que vamos a ver Creo que yo lo he hecho mal Vale Pues ir seleccionándolo Con la flechita No sé si se habrá guardado bien Pero bueno Load game Vamos a agarrar esto Y vamos a ir para abajo Vale Vamos a ver Vamos a ir a coger El Blastoise Vale Ahora cogemos el Charmander El Blastoise Me ha salido muy raro Blastoise Coño Como toda la vida Y Spanglish Venga Vamos a ver Nos saldría algún Pokémon Ahí está Nos sale Un Ibisur A nivel 2 Nosotros estamos aquí Con nuestro Blastoise Hay todo Full HD Vamos a probar A ver si nos sale Otro Pokémon Diferente Ahí está Nos sale un Bulbasaur Bueno aquí Es bastante fácil O sea No tiene mucha complicación Básicamente es esto chicos Espero que os haya servido El tutorial Que le deis a like Si os ha gustado Obviamente Que os suscribáis Si no lo estáis Que ya sabéis Que me ayuda mucho Me motiva mucho Para seguir bien Esto de los tutoriales O directamente Los vídeos Y bueno Me dejo ya en Rian Adiós Hold up Swirl